Así fue como ocurrió. Así fue como Batman murió. Muy buenas soy JT, bienvenido en el Play, continuo me voy a hacer el Batman Arkham Knight. Seguimos en la aventura. Vale, tengo que llegar hasta allí. Vale, voy a llegar hasta aquí. Espero que llego, ¿no? Sí, no. Vale, llego. Es un kilómetro y pico, por suerte puedo llegar hasta allí yo creo. Vámonos. No hay... ¿Eso es un gigante? Vamos aquí. El mejor punto de trabajo de la ciudad ahora mismo. Vale. Hala, una patada en toda la cara. Tú la has pedido, ¿verdad? No te la traigo. Ahí va. Oh, quemado. Ven para acá. Acabas con él. ¡Pasta! ¡Pusha! ¡Ya! ¡Tú van a despegar! ¡No! ¡Tú van a despegar! ¡Tú van a despegar! ¡Venga, apagúden! ¡No marés! ¡Vamos, vuelve a pelear! pero este pero el tío este del escudo quién es es un norrio como va verdad se te acabó el rollo a ver si no le doy al ataque especial ese es más que nada porque me coge malamente vale como ya sabré yo soy zurdo y tengo que utilizar rato con la mano izquierda y me coge malamente vale cállate joker que me caes malamente ya que la tengo no sinceramente no sé ni cómo lo he hecho no tengo ni la más mínima idea tengo que elegir un objetivo antes de dar órdenes no tengo ni idea ah verdad y tenía la huella de la mano eso me acuerdo me acuerdo es lógico los milicianos no lo perdonarán si lo encuentran antes de buscarlo debería ocuparme de ellos vale o tú quieres yo encontradlo arrojadlo desde su propio dirigible objetivo del centrifugador inferior uh te voy a poner fino me he salvao de milagro me he salvao de puñetero milagro vamos choqué a un mono ¿qué hace alguien protegerme? estoy reanimando a alguien ¿dónde estás? por el centrifugador inferior yo te protejo pues esta no la protejo nadie vale vale, fuera me han visto queda dos quedan dos, vale, guay ¡calla! vale, bueno vale, se ha visto de esta manera yo quería quitárselo, no ahora aún tengo las huellas de esta puedo captar su rastro en el contenedor y seguirlo hasta dar con él vale los drones me van a molestar el equipo del biolaboratorio ha caído quiero drones serpen en todas las entradas que no salga señor, el aguacero está activo no puede pararnos vale, Stark ¿dónde te ocultas? eso digo yo, ¿dónde te ocultas? ¿dónde está la huella? vale, Stark te estoy buscando hola, soy yo no me pegues como para un dispositivo de aguaceros ayúdame o te responsabilizaré de todas las muertes que ha provocado el espantapájaros está rodeado por un campo de nimbos que propaga la toxina y amplifica sus efectos los vehículos que no lleven célula quedarán fritos pues no te importará si cojo una no, claro que no por favor vamos ala no te gusta hacer experimentos con los animales pues toma animal vale joder, que bizarraco uy, que lamparita más guapa, ¿no? ahora esto se lo tendría que meter al Batmóvil, ¿no? sé cómo acabar con el tanque del 1-0 gracias a Stark ¿en serio, Graham Oblich? vuelvo al Batmóvil ok tengo que encontrar el modo de conectar esta célula de nimbos al motor principal pero señor la toxina de Crane puede penetrar a través de las fibras del traje ni una máscara de gas podría protegerlo si permanece allí demasiado tiempo no sé lo que podría ocurrir. pues trabajaré deprisa. vale. ala, vámonos. identificación confirmada. buenas noches señores TAC. buenas noches ¿lo has visto? ala, ¡cata la mierda de aviso! ¡calla! volado. vale, a ver. repararle al barmóvil. oh, es que estoy más pesado, amo bruce, espero que no esté planeando hacer lo que creo, sería demasiado arriesgado e irresponsable hasta para usted, es la única opción, alfred no lo conoce todavía, hijo, al que no lo incapacite inmediatamente, una dosis más podría causarle secuelas psicológicas a largo plazo, no hay más opciones. tengo que quitar el núcleo de energía despacio, o se disparará el mecanismo de seguridad. vale. se acabó Batman puedes sentir como fluye esa nutritiva toxina por tus venas, como repta hasta llegar a tu trastornada mente, yo sí que puedo. me estoy haciendo más fuerte bruce, cada segundo que pasa me siento más vivo. es un poco peligroso tener esto... es muy peligroso tener esto tan a la mano de... de todo? de cualquiera que pueda toquetearlo? respira... joder, que largo es esto... muy... muy... hondo... debes cansarte de esforzarte tanto... ¿tienes sueñito, Bats? muérete, Batsy, muérete ya... no, todavía no... que viene el Joker y te atrapará... sigue expirando... traga miedo así... y así muy pronto me tendrás aquí... vale, venga, empuja esto para adentro... vale, fiel... ¿por qué lo has hecho tan largo, Batman? pero luego a la cama de verdad... ríndete... hay todo tu cerebro... tu materia gris... ahora es verde... dame un momento, Alfredo... estaré bien... jajajajaja no tienes buena pinta, chaval... dentro de poco estaré al mando... piensen lo bien que lo vamos a pasar... inteligencia, fuerza, brutalidad... el paquete completo... Gotan va a estar a nuestros pies... y sabes que es lo mejor... que vas a estar ahí a cada paso que de... observándolo todo desde el asiento del copiloto... jajajaja... no sé tú, coleguilla... pero yo me muero de ganas... jajajaja... jajajaja... se encuentra bien, Nemo Bruce... menos mal... es todo un alivio, señor... ¿Dime dónde puedo encontrarla? Hay un árbol enterrado bajo Founders Island. Los Miagani lo llamaban Ayana. Lo encontraré. Utiliza la zona de Batman para encontrar y liberar la planta hiedra de Founders Island. ¿Estás ahí Batman? Puedo sentirlo. El pulso debe ser más fuerte para liberarla. Alfred, he localizado la planta de hiedra que puede procesar la toxina... Ah, en un cementerio guay. No puede sonar, no penetra lo bastante. Un instante, señor. La última ampliación del metro de Gotham está en construcción justo debajo de su posición. Creo que hay un punto de acceso en Port Adams. ¿Le sirve? Pues si, no es por nada. Acceder a la red del metro mediante el ascensor de Port Adam. Es que está a profundidad suficiente. Estoy en el depósito de contenedores, Alfred. Necesito acceso. Señor, los escáneres revelan un número considerable de tanques no circulados de la milicia en el depósito de contenedores. Joder, qué casualidad, ¿no? Tengo poco tiempo antes de estar en mi camino. Dragón desconectado. Y aquí hay un montón. Miren que hayas recuperado el coche. Quiero una pelea en condiciones. Hola, adiós. Fuera. Vale. Es que la media cañonación no se partía. He de encontrar el modo de llegar al centro de los contenedores. Pues de esta manera, ¿no? Ha atravesado las defensas exteriores. Uy. Ha alcanzado a un dron. Tristaje intacto. Fuera. He perdido un dron. Fuera. Ay, Dios mío, qué complicado. ¿Qué espantapájaros me recibes? Se ha cargado los drones del depósito de contenedores. Pierde el tiempo. Ahí no hay nada. Nada que sepamos. No me puedo creer que sigas haciendo de recadero para... La ecologista mirada. Es el país de las circunstancias. Utiliza la zona de Balmobie para encontrar y liberar la planta de la hiedra. Ah, si esto me ve, me revienta. ¿No? Si salgo, ese tanque me matará. Pero no. Podría cecarlo temporalmente. Usando el dispositivo de pirateo remoto. Amigo. Los sensores del dron están desactivados temporalmente. Pero como solo puedo piratearlos uno a uno, el anterior volverá a activarse. No? Ha desaparecido. Búsquelo, sargento. Está empolgó. ¿Dónde se ha metido? ¡Veniciando búsqueda de zona! ¡Uy, que me atropella! ¡Vale! ¡Hala! ¡Ahora toca a mi coche! ¡Venga, a cargárselo todo! ¡Ay, por Dios! ¡Qué trabajito me ha costado! ¿Cómo va a conocer el mundo el cielo si te tiene a ti? Su fiel caballero siempre listo para matar, monstruos. El miedo no es pura biología, ni instinto. El verdadero terror es la ausencia de esperanza. Y la esperanza son las alas de un murciélago. Yo estoy cogiendo por aquí. Yo supongo que será por este lado. No tengo ni idea. ¡Venga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vale! ¡Vale! Ya tenemos aquí un puzlecito. A ver, tengo que bajar eso para poder subir el vehículo. ¡Se acabó Batman! ¡Bárbara ha muerto! ¡Gotham se ahoga en el mejunje de los espantapájaros! ¡Y tu popularidad ha caído más rápido que los Grayson voladores el día de llevar al hijo al trabajo! ¡No te queda nada por lo que luchar! ¡Uy! ¡Qué tío más pesado de verdad! ¿Pometiste que Gotham estaría salvo, protegida? ¿Y qué es lo que el mundo ve ahora? Mi toxina ahoga sus calles. Oscurece la luz de la luna. Envenena las cantitas que pensabas que me pararían. Vale. La he desperdiciado. Y ahora, caballero, venido. Pero no temas. No es tu vida la que tendrá un final. Sino tu mito. La esperanza que representas. ¿Por qué hablan tanto los enemigos de Batman? Escucha que no me cuente tu vida. Joder, que te hemos pesado. Vale. Todavía no está aquí la planta esta. Ya estoy cerca. Uy, me creí que eso era un boquete. O sea, tengo que saltar por ahí. Vale, vamos a colocar esto en su posición. Y ahora metemos en el otro lado. Ahí. Es que tengo que deletreártelo. El espantapájaros ganó. Que no. No va a ganar, salvo que yo lo quiera. No sé qué deja de hacerte el héroe y abre paso al Joker. Ah, ¿qué? ¡Wola! ¿Ahora la rampa está bloqueada? Perfecto. Uh, que me como el techo. No sé si es. Vale, aquí está la planta. Me cago en tu padre, planta, las narizas. ¿Dónde te he metido? Ah, vale, vale. Ahora sí. Ya, ¿no? ¡Hola! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, vale. Me devuelve el cose. Vale, mira. Quieres dejar el capítulo ya por aquí, ¿vale? Antes de que empiecen a venir los tanques y toda la mierda esta Madre mía Ya sabéis, si os gusta darle like, compartir, suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente gameplay ¡Adiós!